Ya canto bien mi machete La tierra quemada está Ya canto bien mi machete La tierra quemada está La troja con su trasplante La lluvia espero para ir a sembrar La troja con su trasplante La lluvia espero para ir a sembrar Los semillas de estaño no es bisierto Las cabañuelas van pintando bien Los tabacales en tu pensamiento De hojas muy verdes llenando canes Yo soy hombre de trabajo Soy pobre desde mi niño Yo soy hombre de trabajo Soy pobre desde mi niño Pero un aguacero en mayo De pronto cambia mi fatal destino Pero un aguacero en mayo De pronto cambia mi fatal destino José Miguel levantate temprano Limpia la huerta siempre a más y más Por avanzarte mucho en el verano El rico avaro te logra engañar Cuando venda la cosecha Lo que deba pagaré Cuando venda la cosecha Lo que deba pagaré Compro ron, hago una fiesta Y lo que sobre es para mi mujer Compro ron, hago una fiesta Y lo que sobre es para mi mujer José Miguel así no son las cosas Por no guardar es que tú estás a ti Y ven pensando en las cosas sabrosas Y no en tus hijos ni en tus por venir Y no en tus hijos ni 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 en tus hijos Gracias por ver el video.